En 2010, Reforma denunció que franeleros que elaboraban alrededor del parque hundido apartaban los lugares estacionando carcachas. Dos años después, lo único que ha cambiado son los modelos de los autos, pues la práctica continúa. Durante un recorrido se comprobó que un grupo de franeleros desde temprano aparta lugares de estacionamiento en la calle Denver y la avenida Porfirio Díaz, para después ofrecerlos a los automovilistas. Una vez que están ocupados todos los lugares, continúan ofreciendo espacios para aparcar con la promesa de mover otro auto por un pago de 20 pesos. ¿Pero en la camioneta roja están estacionados? No, por eso, yo quito un carro para que usted estacione ahí junto a la camioneta roja. Oye, ¿en estos espacios no se puede? No, esto lleva la droga. Ok, pero ya ni acá hay bronca. No, no, no. ¿Cuánto me cobras? 20. ¿El tiempo que sea? ¿Cuánto tardas? Pues como... 3 horas antes, depende de si me recibes. Póngamela ahí atrás, ahí donde se ve la camioneta roja, ahí está el estómago. ¿Y a qué hora puede encontrar entonces uno? ¿Un lugar? Ajá. No, así que la nave ya tiene que estar con el estómago. ¿Y qué es siempre? No, yo te voy a explicar eso porque te pasemos, te lo que pasemos. ¿No? No, pues no, gracias. Aunque ellos aseguran que evitan ocupar con autos los espacios de las hebras peatonales, pues se los lleva la grúa, se observó que de forma intermitente los invaden para poder remover otros vehículos. Además, mantienen autos estacionados sobre la banqueta y en doble fila frente a los números 133 y 135 de la avenida Porfirio Díaz, sin ser sancionados.